Como viste, como yo te dije ahora... Trataré también que esté en el consertimiento a lo que vos decís y grabado. Claro, totalmente. Por hacértelo más claro, ahora estoy así de vestido formal porque estoy en la reunión con los penalistas. Y vamos a arrancar fuerte. Y teóricamente esto innegablemente debería producir dos escenarios, dos resultados posibles. O un desastre porque no reaccionan y no se vienen a resolver. O una solución en la cual yo me puedo separar, apartar, quedar totalmente ajeno a todas las cagadas que se hayan mandado. Y habiendo sacado mi independencia económica, habiendo podido vender mi participación. Y no sé con qué condicionamientos pueda venir ese tipo de negociación. Obviamente a mí me gustaría que sí ninguno, pero esas cosas no se pueden prever, ¿no? Claro, no. O sea, para ser claros, claramente te pueden pedir que no le hagas declaraciones, que se yo. Y entonces para no comprometer este trabajo, tratamos de hacerlo. Por un lado terminarlo antes, por otro lado que quede despegado de vos porque es algo que es totalmente mío. Es algo que es una información que yo conseguí entrevistándote para un trabajo que vos al momento de eventualmente firmar, todo esto ya pasó y no tiene que ver con vos y no lo controlás vos, con lo cual me parece muy generoso de tu parte y demasiado. Perfecto, perfecto. Después también, como vos planteaste en su momento, en estos trabajos, digamos vos decías, vas a chequear conmigo todo lo que vayas progresando en la investigación, en las informaciones. Y yo puedo darte mi punto de vista, pero yo soy totalmente consciente de que puede aparecer un montón de información que me escape a mi conocimiento y que pueda incriminar, por decirlo así, al viejo, a mi padre, siendo que yo de alguna manera, en algún plano, no puedo dejar de pensar este tipo de revelación, de trabajo en donde se muestre el personaje político Mauricio. buscar de hacer el contraste con el personaje emprendedor, empresarial, que es Franco, que ha sido. Y bueno, de alguna manera yo destaco la autenticidad de Franco versus este afán de poder de Mauricio, que creo que termina teniendo un costado muy destructivo, ¿no? Muy complicado, y que siendo que de alguna manera en su estrategia también termina comprometiendo la reputación, o el nombre o la imagen de su padre, a quien yo acompañé tantos años y que yo me llevo una imagen totalmente subjetiva, sin duda, y ligada a mi percepción y a mi codificación emocional seguramente, pero en definitiva de una persona muy auténtica y muy por encima de, digamos, del egoísmo de una persona muy constructiva, que siempre buscó engrandecer y generar trabajo y, este, el nuevo desarrollo de la región. Y en ese sentido, este, si bien ese es un poco también mi, mi afán, mi, mi meta, que se pueda esclarecer y dejar el, el de, digamos, el carácter y la esencia de ese personaje más claro y más, este, más visible, no quita que pueda tener sus costados oscuros, los cuales yo no tuve mucha información ni acceso, y que surjan en estas investigaciones y que yo acepto de buen grado. O sea, en el fondo lo que usted me está diciendo es como que vos aceptas que vos sos la fuente y yo soy el autor, digamos. Tal cual. Que le interesa este costado que lo desarrollemos, que lo miremos, que lo busquemos, y mismo hablando con vos, yo me doy cuenta de que de repente vos decís cosas de Mauricio que te gustaron, las cosas de tu viejo que no te gustaron. O sea, las personas son complejas, pero está bueno saber qué es lo que a vos te interesa. Totalmente. Para que yo, con mis compromisos, explorarlo completamente, no explorar todo eso. Totalmente. Tal vez lo dices. Nada, eso era dejarlo un poquito en claro. Perfecto. Sobre todo lo que se lo veníamos hablando con esta buena grabada. Si. Yo después... ... ... ...